Como parte de la inauguración del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, se realizó un homenaje a la diseñadora de arte Brigitte Brog, quien fue distinguida con la medalla de la Filmoteca de la UNAM y la Cruz de Plata. Entré al cine y descubrí lo que podía ser la gran pasión de mi vida, y México me ofreció esas posibilidades. Previo a estas distinciones, la diseñadora de arte tuvo la oportunidad de dar una vuelta en el tiempo, a través de una serie de videos en los que cineastas como Alejandro González Iñárritu y Diego Luna dan cuenta de su trabajo en el cine. Destacó que México le ofreció la posibilidad de experimentar este mundo y ser parte de la industria del cine nacional, donde trabajó con personas como Alfonso Cuarón, Luis Estrada, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu. En esta velada también se reconoció con la Cruz de Plata al director turco Fatih Akin, quien recibió de manos de Sara Hoç esta distinción que se suma a las obtenidas en festivales internacionales como Canes. Después de los homenajes, se dio paso a la exhibición de la cinta In the Fate del director Fatih Akin. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Enrique Romero, enviados, Notimex.